Bueno, esta Pamarita, toda su familia y todo el pueblo Mapuche. Vale, vale. Ella vivía en el sur, su nombre era Marita, era una mapuchita. Y de aquellos campos, era la niña más bonita, con mucho carácter, aunque era chiquitita. Ellos vivían sin perro, aunque tenían dos gatos, siete ovejas, tres gallinas, dos ganchos y rayos. Ella andaba siempre, con la pampa sin zapatos, correteando a todos, menos a Mapuche, era su caballo. Y cuando despertaba, junto con el sol, salía de su ruca y se oía su voz, diciendo. Cómo le baila, cómo le baila, cómo le baila, cómo le baila vecina. Como le baila, como le baila, como le baila, como le baila Ella vivía en el sur, su nombre era Marita, era una maposita Cuando llovía fuerte se sacaba la ropita y salía de su ruca para atrapar el agüita Era una niña, bendecida por el sol, su abuela la de sur y su abuelo el león Su familia vivía según la tradición, gente de la tierra dura pero con gran corazón Y cuando despertaba junto con el sol, salía de su ruca y se oía su voz Diciendo... ¡Suscríbete al canal!